Hoy en la casa de Nariño, el presidente Iván Duque divulgó la ley que elimina del ordenamiento jurídico más de 10 mil leyes que son obsoletas. Aquí les contamos algunas de ellas. En 1955, bajo el gobierno de Gustavo Rojas Pirilla, se despidió el decreto legislativo que castigaba hasta con tres años de cárcel a quien bajo juramento, ante los jueces eclesiásticos o los párrocos o quienes hagan sus veces, afirme una falsedad, niegue o calle en todo o en parte lo que es verdad. Una norma que 66 años después sale del ordenamiento jurídico. Si hay leyes que ya no son vigentes, que de pronto rompen también la armonía de una sociedad, pues deben ser abolidas y cambiadas. En el bloque de leyes obsoletas que también fueron eliminadas, se encuentra una de 1936 que consideraba vago el que habitualmente y sin causa justificativa no ejerce ocupación u oficio lícito o tolerado, o una de 1914 en la que se establecía que el gobierno debía hacer todo lo posible para localizar y extinguir la enfermedad infecciosa que atemorizaba la costa atlántica. Estamos sacando adelante una ley de la república que depura más de 11.000 cuerpos normativos. Les dice no más, hasta luego. Y se hace una actualización de las normas en nuestro país. Para la academia es un paso fundamental. En Colombia hay una mala práctica en la producción legislativa que consiste en sacar leyes para todo y creer que los graves problemas del país se corrigen con penas. Y es por ello que hoy en día aplicar el derecho en Colombia era completamente complejo, pues había que ir a buscar normas del siglo pasado, antepasado, o estábamos resolviendo un caso y no encontrábamos cuál era la regla vigente. Con esta depuración se están sacando normas que datan desde finales del siglo XIX.